bueno otro día más en la cámara esto tiene pinta de zona de voz vamos a ver hostia que grande vamos a tirar aquí todo venga venga dale venga a ver si es que al final va a ser verdad esto de que el tamaño no importa sé que últimamente voy un poco más lento con la reviews de la cuenta lo siento no es que queda pero poco a poco nos iremos poniendo el día muy buenos a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a por las tres título lanzado el 13 de septiembre para playstation 4 xbox one y pc sólo con 20 días de retraso en un breve resumen podemos definir a este título de una sola manera más y mejor pese a que el título no es perfecto gracias a las novedades y el detalle del mismo se ha convertido en el título más vendido y más rápido en la historia de doska con 5 millones en una semana que no estaba sin más dilación si te gusta el vídeo deja un buen like si tienes algo que te gustaría mejorar abajo en la caja de comentarios y empecemos por si por algún casual no conoces esa saga por las tres es un looter shooter un juego de disparar y gumbiar es decir conseguir equipo o también lo podríamos definir como un diablo con pistolas donde avanzamos tanto en zonas ambos como en pequeñas dungeons para conseguir inventario matar bosses y hacernos cada vez más fuertes en cuanto a la premisa y argumento no me voy a parar mucho básicamente es una misión bastante simple de nuevo volvemos a ser uno de los cuatro nuevos busca cámaras al igual que en bordenas 2 volverán ciertos personajes del pasado y al igual que en bordenas 2 tendremos un nemesis muy marcado desde la primera instancia donde no habrá ni giros documentales ni nada lo que sí hay que decir que todos los personajes gozan de un carisma innato y gracias a la actualización que veremos más adelante gana un interés frente a bordenas 2 y a uno lo que ha ganado es una forma de narrativa mejor en los anteriores era mucho tira para adelante y te cuentan algo de vez en cuando en esta vez tenemos bastante conversación y bastante cinemática haciendo que te sumerjas un poco más en la historia te importe un poco más muy necesario teniendo en cuenta de la magnitud de esta campaña quizás el único problema pueden ser los ritmos en algunos momentos de frenesí nos pararán en conversaciones que en ese momento me parecen innecesarias pero sin ser perfecto está mucho mejor y mejorado que antes gráficamente el título está diseñado bajo una unreal engine como ya es clásico en la saga pero con unas grandes mejoras si es cierto que mantiene la pureza ese cel shading que caracteriza a la saga pero está muy bien llegado además esta vez se añaden diferencias tales como el desmembramiento junto con el gore un montón de fluidos y partículas llevando a que los modelados se vean muy bien muy divertidos tanto de personajes principales como de secundarios así como los enemigos y npcs random hace que se sienta mucho más una inmersión en el mismo y todo luce especialmente bonito mención aparte con los diseños de los escenarios que sin pertenecer a lo que es potencia gráfica lucen de lujo y además en este juego hemos pillado una gran cantidad nueva de diferencia de escenarios no sólo estaremos en pandora no voy a entrar en detalles para evitar spoilers pero se hace de querer un montón y los ojos os tendremos encantados seguramente durante toda la trama eso sí si no te gusta el cel shading pues evidentemente no vas a encontrar aquí tu juego continuando con todo esto vamos a hablar de la jugabilidad donde encontramos muchas mejoras principalmente si hablásemos de las armas requeriríamos un vídeo de una hora y creo que aún nos quedaríamos cortos de todas formas donde se siente el juego muy diferente es el control nos sentimos mucho más orgánico en borderlands 1 y 2 sentíamos que éramos una cámara que disparaba es decir un objeto fijo y estático que navegaba surfeaba por el escenario y pasaban cosas en este nos sentimos por fin podemos ver nuestros pies que parece que no pero es un detalle de inmersión bastante interesante podemos sentir el movimiento tenemos un elemento de parkour y trepar tenemos un pequeño cabeceo y en nuestro personaje se siente mucho más vivo va mucho más a la animación y parece que estamos jugando asimismo el aumento de otras cosas como el proceso muchas armas hace que se siente mucho más orgánico más inmersivo por otro lado el gameplay ha mejorado muchísimo como os he dicho tenemos retroceso pero asimismo una variedad tan insana de tipos de disparo que podemos estar jugando 20 horas y aún no tendremos dominado ni un cuarto de lo que hay en continuación con las armas es ahí creo que 300 millones de combinaciones la verdad que no me acuerdo del número era una cantidad insana desde básicos verdes azules morados y legendarios pero además que tenemos una nueva rama que serán los consagrados que nos pueden aparecer en cualquiera de los colores y tendrán un elemento extra y luego las armas únicas que son las clásicas de voz de misión y demás habrá armas que disparan cohetes armas que disparan armas que disparan balas habrá armas que disparan pollos hay prácticamente todo lo que se ocurra tu imaginación haciendo que nos aburramos y estemos en constante gomio no obstante esto tiene una pequeña desventaja y es que hay momentos en los que no sabemos qué hacer con el inventario porque tenemos una cantidad de drop tan altísimo que estaremos mucho rato gestionando inventario tirando vendiendo y sabiendo que queremos en determinados momentos el juego nos odiará nos tirará un montón de equipo pero no será ni de lejos lo que queremos así de los anteriores bordelanzos fabricantes tanto como jelkos marihuan atlas etc etc estaba muy diferenciados aquí se sienten aún más diferenciados y si en borde en las dos los personajes iban ligados a determinados tipos de arma aquí más bien se podría decir que según las habilidades irán a determinados fabricantes en cuanto a los cuatro personajes se sienten muy diferentes entre sí volvemos a tener una sirena aunque esta vez el francotirador sería el doma bestias que va con un compañero mucho más diferente y mejor diría que clásico agilita que tenemos como beca y morderans uno tenemos al soldado que esta vez no es el personaje más aburrido dado que esta vez tiene un meca pese a que requiere algunos buffos porque sobre todo en dificultades altas que hablaremos después se queda muy débil y luego les pillan que sería una especie de cero pero más tecnológico más bestial me parece una mezcla entre cero y el soldado de bordenastos a diferencia de bordenastos de la resta saga los cuatro son muy divertidos aunque hay que hacer mención a la sirena y a flak que esta vez están un poco rotos y también si el soldado requiere de un poco balanceo para estar bien flak y la sirena quizás merezcan un debut sobre que ver el principio del vídeo en cuanto a contenido y horas de juego disponemos de una cantidad absurda del mismo lo que sería hacerse la campaña solo a rus tenía unas 10 o 12 horas y la podemos hacer con muy poquitas paradas en secundarias pero sería un total desperdicio teniendo en cuenta que las mismas son muy divertidas y en muchos casos son mejor que la campaña original principalmente porque esta vez ya no es solo un hola coge y mata este sino será donde estén la verdadera amiga o el verdadero adn de bordenastos referencias guiños mofas y todo tema social memes u otros chascarrillos como podéis ver en el fondo del vídeo que se implementan en este título y nos permitirán y darán situaciones muy divertidas como el pacto que para quien haya jugado seguramente me entienda uno de los nuevos añadidos aparte de una especie de new game plus es el modo caos una vez terminemos el juego tendremos a disposición un potenciador de dificultad que nos añadirá diferentes parámetros ya sea se desde una resistencia mayor a balas a ser un auténtico infierno todo esto evidentemente se ve compensado que a mayor riesgo mayor en cuanto al apartado sonoro quiero pararme un poquito más de lo habitual para hablar de principalmente cuando humor y doblaje se mezclan a veces sale muy bien y a veces sale muy mal porque se suelen perder chistes por el camino se suele perder gracia o no se suele entonar un claro ejemplo es el lenguaje clásico anime donde se pierde esa intensidad de los dobladores japoneses que es brutal no digo que aquí en españa sean malos o mucho menos me parece brutal es de hecho es algo que admiro muchísimo pero por ejemplo cuanto a esto destaca mucho no obstante en borde a las tres la localización es tremenda y muy rara vez se ve perjudicado la localización y principalmente es por falta de o porque la referencia no es tan grande un claro ejemplo es una misión basada en tommy whistle que poco nada se parece el doblaje pero creo que han hecho un gran esfuerzo la localización es tremenda y nos hará reír un montón habrá momentos y chascarrillos metidos por ahí donde sencillamente nos partamos en medio de una misión escucharemos una frase que para los que vivimos en youtube tantos años nos hizo mucha gracia y es el pega que hay niño rata todo sumado una banda sonora que se ha enriquecido ha crecido y ahora es mucho mejor que antes borderlands siempre tuvo una banda sonora buena pero faltaban que las melodías y se podía hacer algo repetitivo borderlands 3 está tan absurdamente lleno de melodías y tan diferenciadas según zonas que se sentirá rico variado y divertido de hecho las voz face el al igual que si fuera un dark souls es el momento álgido de la banda sonora y lo han sabido compensar muy bien además que caracterizando cada voz con un tono o estilo musical diferente en conclusión final borderlands 3 no es una obra maestra pero si es un juego excelente y que tenemos cooperativo tenemos un montón de horas para jugar con el contenido actual diría que unas 60 horas recordando que de aquí a un año ya sacan todo el contenido del season pass y este de oferta y tal será seguramente el doble y aún más desternillante ha crecido muchísimo ha crecido movimiento ha crecido en armas ha crecido en diversión y ha crecido en algo que para mí es determinante en un juego sandbox que es las secundarias no son perfectas pero se hacen muy divertidas se hacen interesantes y hace que quieras hacer más pararte y crecer aún más en cuanto a sus grandes defectos diría que el más 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 importante es el desbalanceo el segundo algún bus que otro que bueno quita quita algo de gracia y el tercero y más importante es de menos fallos como lápiz de de x12 performance un pequeño bus que hay en pc ojo todo esto es un pequeño bus que hay que muchas veces tierras el juego y tienes que cerrar el launcher epic porque se queda como una especie de segundo plano y aunque el administrador de tareas no está te sigue consumiendo el epic un montón y se pone el pc a mil que no sé por qué también el juego al iniciar hace que se pongan los ventiladores a morir pese a que la necesidad gráfica y la potencia que requiere el título tampoco es para atrás así que es un juego que si te gustó bordanas 1 y 2 seguramente ya lo tengas y si por algún casual estaba esperando que el tonto de ser piolíjese vete ya a comprar es un juego muy recomendable nota sabes que nada poco lo recomiendo o no y este lo recomiendo descaradamente quizás si andas un poco corto de presupuesto te recomendaría esperar alguna oferta ya que tenga más contenido sin más se despide si se piente más ser duro like suscribiros para más y nos vemos cada día dale descubras